Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Wishi y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Amazon. Hola chicos, como habéis visto en la intro de hoy, os traigo un haul de Amazon. Son dos cajas, pero no son tantas cosas. Es que lo han enviado desde dos centros logísticos diferentes y por eso tengo dos cajas. Pero es un solo pedido. Vamos a comenzar. ¿Qué he comprado en Amazon? Bueno, bueno, bueno. Lo primero, cuando hago una compra, ¿qué es lo que siempre y o quién es el que siempre pilla? Pues quien va a ser, el señor Wishi. ¿Qué he comprado primero? Para Wishi, el gatito, he comprado tres Vitacraft en al líquido. He comprado dos de pollo. El precio aparecerá por aquí de dos y pico. Y uno de ternera. También el precio aparecerá por aquí. Este enal le gusta mucho y casi todos los días le doy uno, por la mañana de desayuno. Le gusta muchísimo. A veces compramos también de Mercadona. Pero ahora he cambiado y ya que ha sido un pedido en Amazon, a él le tenía que caer algo. Por lo que aquí va su regalito, lo primero para él. Él siempre pilla, aunque se porte mal. Siguiente cosita que vamos a ir sacando. Bueno, siguiente cosita, voy a sacarlas ya las dos de aquí y os las voy enseñando. Y quito el sobre de en medio. Primero, os muestro un paquete de pañuelos de la marca Remova. Los he comprado allí porque, chicos, antes de la pandemia, los compraba en el corte inglés. Y, vamos, que esto lo compré muy de vez en cuando. Y quería, ahora estoy gastando un montón por la elegía, quería barro rosa. He mirado por todos los sitios que hay aquí, todos los submercados y tiendas asiáticas, etcétera, que hay cerca de donde yo vivo y en ningún sitio lo vendéis, que no están ni en Carrefour. Y digo, pues mira, voy a ver si en Amazon están y están los pañuelos. Deciros que traen poco, es carillo el doy pico, ahí os lo pongo. Son carillos para lo que son, pero bueno, me apetecía que llevaba un montón de tiempo sin usarlo. Y los compré. Siguiente cosita. Esto es casi que de adorno. He comprado nuestras servilletas, que son de la marca Pub, de Core Collection. Y ya os podéis imaginar por qué. Porque son de gatito. Esto lo usamos de muy, muy, muy de vez en cuando, como para ocasiones especiales. De esta marca tienen unos diseños preciosos. No solo la hay de gatito, la hay de flores, la hay de perro, la hay de pato, de pavo real. Son caras. Es verdad, esto sí que es un pequeño lujo. Pero de vez en cuando, pues mira, me apetece y la he comprado. El precio habrá salido ya por aquí. Como veis, son caras. He visto que las venden en el corte inglés también. Si no recuerdo mal, tienen el mismo precio que en Amazon. Si no recuerdo mal. Pero bueno, son servilletas con el señor Wisi por aquí. Voy ahora a mostraros lo que trae la otra caja. Ahora vamos con la caja, que es lo más, lo que quería comprar. Y luego han sido, podemos echar unas cositas para el gato, unos pañuelos, etc. Mirad. He comprado estas dos hueveras con un abrehuevo. Para comer huevo duro. Porque aquí en casa no tengo huevera. Entonces lo he hecho en falta. Y las he pillado allí. El precio es 12, creo que era 12 y algo. Por aquí ha salido el precio. La abrimos a ver cómo es. Y viene con un abridor de huevo. Eso no lo he usado nunca. La huevera obviamente sí. En casa de mis padres siempre ha habido. Pero aquí en mi casa no tenía ninguna. Son de acero, inoxidables. Cosa importante porque... Mirad cómo brilla. Porque si no se estropean. Y me diréis. Y no las has comprado con decoración y eso no. Porque al final se rompen. Y quiero algo práctico. Al final cuando vivía con mis padres tenía la huevera con pollito y todo esto. Y al final el pollito acaba sin pico. Con media a la rota, etc. Entonces estas que son más sencillas. Las venden también en dorado. Pero nosotros las hemos cogido esta vez en plata. Y el abridor de huevo. A ver esto cómo es. Por aquí está. Si veis que algo se cae. Es que está Wissy ya aquí en la mesa dando vueltas. Vamos a abrir el abridor. Si quiere meter ya la caja de Amazon. Un segundo que quite lo que queda. Porque se quiere montar en la caja y lo va a tirar todo. Wissy, toma. Ahí tienes caja. Ya se va a ir a la caja. Este es el... Es que está aquí. A ver si quiere salir. Ven. ¿Veis dónde está el gato? Siempre pilla. Siempre pilla. No sé cómo te lo hace. Pero es el que más pilla siempre. Venga. A la caja. Os lo voy a grabar. ¿Veis que ya está en la caja? Y rompiéndola. Ahora lo tendré que barrer todo. Que está barriendo esta mañana. Wissy. Está su cama al lado y no la mira. A la caja rompé. Bueno. Os continúo mostrando las cosillas que he comprado. Vamos con el abridor de huevo. Esto no tengo ni idea de cómo funciona. Porque siempre lo he abierto con la cuchara. Pero bueno. A ver esto cómo va. A ver las instrucciones. Ah, mira. Como que le da un golpe. Lo pones aquí así. Y haces... Pon. Con la mano todavía no tengo fuerza bastante. ¿Veis? Pon. Y le da un golpe. Creo que es así. Porque es lo que se ve aquí. Si no ya. Que papá Wissy lo investigue. Porque con la mano. Esta cosa me hace daño. No puedo usarlo ya. Vamos con la siguiente que he comprado. He comprado. Tres memorias USB. Estas son de 128. Porque es lo que me ha salido a cuenta. Os dejo el precio. Eran 8 y algo creo. Por aquí cada una. Porque he comprado tres memorias. Son de 128 GB. Las que tengo. Que son ya antiguillas. Son de 8 y de 16. Y como sabéis. Este verano lo vamos de vacaciones a Osaka. Y os quiero grabar vídeo. Pero obviamente. Todo no lo puedo editar cuando esté allí. Porque no me da tiempo. Entonces lo que vaya grabando. Lo voy a ir guardando en los pendrive. Y cuando vuelva. Pues ya edito los vídeos. Yo subo un montón. Y grabaré mucho. Y luego ya os lo iré mostrando. Por eso he comprado tres. Si no. No habría comprado tanto. Porque realmente en casa. Tengo algunos pendrive. Pero yo digo. Son viejos. Son. El que más tiene. Tiene 16 GB. Ya veréis si tienen años. Entonces. He cogido estos tres. Porque me salía mejor comprar estos tres. Si no recuerdo mal. Estaban en oferta. Así compraba de mayor capacidad. Salía más rentable esto. Por eso. Estos tres son de la marca. Intenso. Y no sé si había más colores. Pero son los tres iguales. Y ya. Lo último que os voy a mostrar. Que esto también lo compré. La última vez que hice una compra en Amazon. Servilleta Renova. Esta vez. En rosa. Porque como habéis visto. Este haul. Todas las cositas son rosas. Entonces. Estas servilletas. Que tampoco las hay cerca donde yo vivo. No sé. Son todas blancas. Verás que esto es. Es algo que he comprado muy de vez en cuando. Pero no hay. En mi zona ya no hay. Entonces. Pues nada. Lo he comprado por Amazon. La otra vez compré la amarilla. El precio varía según el color. No valen todas igual. La amarilla era la que estaba más económica. Pero esta vez. Las han quitado de Amazon. Y están solo con Amazon Fresh. Y yo no tengo Amazon Fresh. Yo no tengo ni Amazon Prime ni nada. Porque compro poquito en Amazon. Entonces no tengo. Nada. Entonces no hay. No puedo aplicar alguna oferta. Pero en fin. Estas son las servilletas. Las viste. Son como las amarillas. Las que compré últimas de Ferron Rosa. ¿Cuántas trae? Pues no lo sé. Son de una capa. Si no recuerdo mal. Y 70. 70. Chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis compritas en Amazon. Como veis no es mucho. Porque suelo comprar poco allí. La verdad. Porque aquí cerca de casa. Hay dos tiendas más. Y bazar. Hay varios supermercados. Entonces no suelo comprar mucho allí. Pero de vez en cuando. Es que esto no lo venden por mi zona tampoco. Y tengo que ir a Mercadona a comprarle más. Porque el señor Wisi. Necesita su gotita. Pues nada chicos. Espero que os haya resultado el vídeo entretenido. Que os haya gustado lo que he comprado. Dejadme abajo en los comentarios. Si habéis comprado algo de lo que he comprado yo. O que os parece. Y si sabéis en algún sitio que vendan estos pañuelos. Porque me han parecido caros. Ya va a ser no tan barato. En fin. Bueno chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.